Hola mis niños, bienvenidos una semana más a este recurso adicional creado para ustedes. Este día voy a poner a prueba su creatividad, pero antes de decirles qué es lo que vamos a hacer, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, muy muy importante, una hoja de máquina, tijeras y pegamento, nuestras crayolas, acuarelas o cualquier material para decorar. Una vez que ya tengamos todo por aquí cerca, vamos a empezar. ¡Vamos a la obra! Vamos a iniciar por colocar los datos, nombre completo, título y fecha justo abajo del resorte. Una vez que los datos estén puestos, vamos a dejar nuestro cuaderno por un lado y vamos a tomar la hoja de máquina. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra hoja de máquina exactamente a la mitad. Ya que esté doblada, vamos a colocar dos líneas de aproximadamente 7 centímetros. El espacio entre ellas ustedes lo van a elegir. Aquí va a ser la base de nuestra silla. Entonces ustedes van a elegir qué tan ancha vamos a querer nuestra silla. Recortamos estas líneas que acabamos de hacer y vamos a tener este doblez. Nuevamente vamos a doblar, pero ahora esta especie de cubo va a estar doblado hacia adentro. Ya que tenemos los cortes, vamos a pasar al diseño. En la parte de arriba de donde acabamos de hacer los cortes, vamos a hacer el diseño de nuestra silla que es el respaldo. En el primer cuadrito que tenemos cortado va a ser la base. Aquí podemos hacer el diseño que queramos. Y por último, en el tercer cuadrito haremos la base de nuestra silla, es decir, las patas. Se verá algo así cuando la hoja esté completamente lisa. Ahora vamos a pasar al diseño. Es muy importante añadir todos los detalles que ustedes quieran tomando inspiración de Van Gogh. Recordemos que el cuarto más importante de Van Gogh es esta habitación desde donde él, a través de su ventana, pudo observar la noche estrellada. Entonces yo voy a dibujar esta famosa ventana. Además, recordemos que Van Gogh era un gran artista que no dejaba de pintar. Voy a añadir un pequeño cuadro. vasos o frascos de agua. En la mitad de abajo va a ser el piso. En este caso, yo quiero que el piso sea completamente cuadrado. Ahora, para la decoración vamos a usar las crayolas. Aquí los invito a que jueguen con los colores de las crayolas y difuminen más de un color. Por ejemplo, en la ventana yo añadí el color azul y después añadí el color verde, para dar este efecto como de viejito. La silla quiero que se vea un poco dorada, así que la voy a pintar con amarillo y después con café. Los invito a que ustedes también jueguen e experimenten con las crayolas y difuminen los colores. Hasta que el resultado les guste, nos va a quedar algo así. Ahora, para la presentación vamos a pegarlo en nuestro cuaderno, pero es importante no pegar la hoja completa. Únicamente vamos a pegar la mitad. Para esto vamos a doblar nuestra hoja de máquina y vamos a colocar el pegamento en esta área, sin pegar el espacio que es de la silla. Lo colocamos justo en el centro y nos va a quedar algo así. Cuando el resultado les haya gustado muchísimo, le van a tomar pote y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias. Que tengan un muy bonito día, cuídense mucho y les envío muchos, muchos besos. Bye, bye.